Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco. El día de más. Vámonos hasta la Diputación para saludar al presidente Benito Serrano. ¿Qué tal, Benito? Muy buenos días. Muy buenos días, Alfonso. ¿Qué tal? Pues por aquí encantados de hablar de nuestro Día de la Provincia, que lo recuperaste, por cierto, porque esto fue... Ahora me lo tienes que contar, ¿eh? Porque llevábamos un montón de años sin celebrarlo, ¿no? No recuerdo, desde 1970 y algo creo que fue, y tú querías recuperarlo, ¿no? 1973, si mal no recuerdo. Sí, sí, desde el 1973 se dejó de celebrar. Es cierto que antes se celebraba con otras connotaciones que no tenían nada que ver a la idea nuestra. Nosotros la idea que llevábamos era demostrar las potencialidades de nuestra provincia. Yo creo que es una asignatura pendiente que teníamos. Los propios soereanos no conocemos muy bien nuestra provincia, no conocemos muy bien nuestros recursos. Muchas veces hablamos de carencia sensual, cuando lo tenemos en la misma provincia, y muchas veces no damos importancia a lo que tenemos en nuestra provincia. Por eso es muy importante conocer lo nuestro, ¿no? Y este año el título de nuestra seña de identidad, yo creo que lo muestra muy bien ese espíritu con que nació esto, ¿no? Entonces, recorremos la provincia, este año nos vamos a la zona de Tierras Santas, a San Pedro Manrique, y básicamente lo que tratamos es de exponer todos los productos provinciales en una zona de la provincia, pero también todas nuestras costumbres, todas nuestras tradiciones, va a haber un acto muy bonito, porque quizás en San Pedro se conoce mucho el paso del fuego, pero hay otras tradiciones como la actuación de las Móndidas, la caballada del día siguiente y todo esto, que no se conoce mucho en la provincia, y es lo que tratamos de poner en valor, ¿no? Somos una provincia con unos recursos, con unas tradiciones enormes, y hay que mostrarlo, hay que aflorarlo, y no solamente nos tenemos que ir de ferias a Londres, sino que también lo tenemos que mostrar dentro de nuestra provincia. Efectivamente. Este día hay que recordar que está abierto a todo el mundo, que todo el mundo que quiera ir, de hecho, bueno, hay un montón de cosas, hay música, vamos a poder ver productos de Soria, como decías, ahí se va a hablar también de turismo, de tradiciones, como lo que acabas de comentar, las propiedades de allí de San Pedro Manrique, en este día, que es itinerante, que este año nos toca en San Pedro, y que, como digo, ¿verdad, Benito, puede ir todo lo que quiera? La actividad es abierta a todas las personas que se quieran desplazar, hay una demostración de agustación de productos de la provincia totalmente gratuita, en colaboración con los bares de San Pedro Manrique. La representación de los municipios es a través de todos sus alcaldes, alcaldesas y las autoridades, para que es lo que tiene el carácter institucional, pero luego está abierta incluso la actividad institucional, también puede asistir todo el mundo que quiera, ¿no? Y luego, como bien has dicho, hay actuaciones en la calle, que lógicamente son para todo el público. Ahora las repasaremos, sí que volviendo un poco a lo que comentabas, sobre ya precisamente la importancia de reconocer, y yo creo porque reconociendo protegemos, ¿verdad?, todo el legado cultural y toda nuestra provincia, que yo, siempre que tengo oportunidad, además, lo digo, que parece que cuando nos llega un fin de semana o un puente, buscamos el plan fuera de Soria, ¿dónde nos vamos? Pues que si al norte, que si al litoral, que si y tal. Y muchas veces no conocemos todo lo que tenemos aquí. Bueno, pues fechas como la de mañana también sirven para ello, para conocer y, sobre todo, también para proteger, porque luego somos muy sorianos, pero tenemos que conocerlo para serlo, ¿verdad? Bueno, a mí me llama mucho la atención cuando algún soriano o soriana se asombra al conocer algo de nuestra provincia. Digo, ¿cómo es posible que, lo que dices, hagamos escapadas muy lejanas o siempre pongamos el foco en determinados sitios y esas escapadas de una hora, de media hora, que las tenemos aquí al lado, no seamos capaces de conocerlo. Sin embargo, viene mucha gente de fuera. Sabéis que los números que nos aporta el turismo en los últimos años en la provincia de Soria han crecido de forma muy significativa, viene mucha gente de fuera y nos habla de las maravillas de nuestra tierra. Entonces, aquí algo nos está fallando y yo creo que es eso, ¿no? Que los propios sorianos nunca hemos creído en nuestras posibilidades. Y siempre hemos esperado que alguien de fuera venga a valorarlas y cuando nos las han valorado desde fuera ya sí que lo ponemos en valor. Y eso es una cosa que nos hemos empeñado en corregirlo y nos hemos empeñado en mostrarlo. Y en otra cosa que lo dije el primer año y lo mantendré por lo menos mientras yo esté aquí. Ese orgullo de pertenecer a esta tierra, ese orgullo de mostrar lo nuestro y ese orgullo de que no somos más que nadie, pero que tampoco somos menos que nadie y que tenemos un patrimonio cultural, un patrimonio artístico, un patrimonio gastronómico. Ahora mismo con temas de deporte, con temas de agroalimentación que estamos a la cabeza de muchas provincias de España, ¿no? Y eso es un trabajo que se lleva haciendo mucho tiempo y que afortunadamente ahora, desde hace unos años, pues está aflorando, ¿no? Y la gente está viendo, está conociendo. Hace pocos días teníamos ese campeonato del mundo espectacular por las montañas de Urbión, por las montañas del Moncayo. Hemos estado ahora en la feria de Londres, anteriormente estuvimos en la feria de Parma y asombraban nuestros productos gastroalimentarios y eso hay que seguir trabajando porque es el futuro de esta tierra, es el futuro de nuestro desarrollo y si no lo conocemos, difícilmente lo vamos a vender. Y si encima no estamos orgullosos de ello y no hablamos de ello con pasión y con emoción, pues es muy difícil que alguien que venga de fuera se lo sepamos vender como hay que vendérselo, ¿no? Totalmente, de acuerdo contigo. La jornada de mañana va a comenzar además con una tradición, como has dicho antes, Benito, con la salida de las Móndidas del Ayuntamiento acompañadas por la Charanga, Charanga que va a estar acompañando durante, bueno, pues casi casi todo el día esta jornada que se va a celebrar en San Pedro y en la cual habéis hecho un poquito pues lo que estabas comentando, ¿no, Benito? Los pilares básicos que tenemos, tradición, valores, música, gastronomía, cultura, en fin, unir todos los potenciales que tenemos aquí en la provincia de Soria, concentrarlos todos en un día para exponérselos, bueno, pues a todos los que allí vayan y al mundo en general. Sí, es lo que te he dicho hace un momento, ¿no? Vamos a dar a conocer no solamente el Paso del Fuego, que es, bueno, internacionalmente conocido, vamos a dar a conocer otras costumbres apasionantes, preciosas, de allí de San Pedro, menos conocidas, vamos a hacer también un acto institucional con reconocimientos, hemos pensado que es un buen sitio de dar el Premio Colodra Popular, de dar el Premio Colodra Institucional y también de dar el Premio Provincial de Turismo, de hacérselo llegar a las asociaciones o a los pueblos que han ganado. Luego, como también te comentaba, pues hay una degustación de productos, de queso, de vinos, de productos de la gastronomía soriana, con música también soriana y con una exposición también cultural de temática soriana, ¿no? De la cultura castreña soriana, de los castros, de los castros de Taracena, donde se podrá también, bueno, pues todo el legado arqueológico de Blas de Taracena, hay 12 paneles explicativos y eso, lo que el sí, o sea, el key de la cuestión de todo esto es que todos los sorianos conozcan también otras partes, no solamente de la zona donde viven, sino del resto de la provincia, porque tenemos una provincia que es muy dispar y muy diferente allá donde vayas, ¿no? No tiene nada que ver Tierra Santa, donde vamos este año, con la zona de Pinares, donde estuvimos el año pasado, o con la zona de la Ribera del Duero, donde empezamos el primer año, ¿no?, que recuperamos este día de la provincia. Son zonas tan diferentes, pero con tantos potenciales y también tan diferentes esos potenciales y luego también, bueno, pues en algún sitio habrá que reivindicar. Vamos a tierras altas, baja densidad de población, problemas de vivienda, problemas del agua, también es un día para eso, también es un día de reivindicación, ¿no? Tampoco, también es un día en el que tenemos que mostrar nuestras potencialidades, pero también poner el foco en las debilidades que hay que mejorar y también nos tiene que servir para eso. Para trabajar con ello y por eso, mira, para esas cosas también viene toda esa reunión de todos los alcaldes que habrá mañana allí, que al final también son parte muy importante en todos los municipios. Por cierto, el premio Colodra, que será entregado a la Asociación Cultural del Castillo, de Alcoba de la Torre, el premio Colodra Institucional a la Asociación Recreativa Romanillos de Medinaceli y el Premio Provincial de Turismo este año, que en 2024 va para Borovia. Tres ejemplos de tradición, de hacer bien las cosas como Romanillos en Medinaceli o del turismo que tenemos en Borovia con todo lo que están haciendo de, como decía Benito, lo amplia y lo diferente que es nuestra provincia. Y eso es una suerte que tenemos aquí y que tenemos que saber valorar para contársela a todos. Al final, ese le mal, nuestra seña de identidad, que yo creo que está puesto a la perfección total, porque resume perfectamente todo lo que nos has estado contando. Así que, Benito, nada, pues decirle a la gente que vaya mañana, que pueda acercarse por San Pedro, que van a disfrutarlo mucho, que hay un montón de cosas y que enhorabuena por la iniciativa, por haberla recuperado, porque es nuestro día en mayúsculas, ¿verdad? Bueno, pues como dices, está todo el mundo invitado, es nuestra seña de identidad, vamos a poner en valor lo que somos, de dónde venimos, a dónde pretendemos ir, porque pretendemos seguir viviendo en esta provincia, porque queremos estar aquí y porque queremos que esta provincia se desarrolle. Entonces, tenemos que mostrar el pasado, tenemos que poner el foco en el futuro y tenemos que estar orgullosos de lo que nuestros antepasados nos legaron, por eso estos premios tan importantes. Hablabas de Alcoba de la Torre, un pueblo muy pequeñito, pero que conserva una asociación muy dinámica, que siguen manteniendo en Semana Santa esta procesión sin igual que hay en la provincia, la carrera de esta procesión, que lleva ese nombre, en Romanillo de Medinaceli, igual en Borovia, trabajando por salir adelante, porque los pueblos se desarrollen y se siguen manteniendo esos lazos entre las personas y afortunadamente, porque conozco todos los pueblos, también estos con gente que han pensado que se pueden desarrollar proyectos, que se pueden hacer una forma de vida y que se puede vivir también en esos pueblos y que la calidad de vida hoy día que tienen en esos pueblos probablemente no tenga que envidiar absolutamente a nada de gente que vive en urbes muchísimo más grandes. De hecho, hay una, en Alcoba de la Torre, ya que hablamos, hay una alcaldesa, pedania, concejal de Alcubilla de Avellaneda, pues es una chica que se ha venido a vivir de una gran capital aquí, ¿no? Y así podríamos hablar de ejemplos que si hicieses un programa, igual les doy una idea, si hicieses un programa y fueseis hablando de casos curiosos de gente que ha decidido y el por qué ha decidido venirse a vivir aquí, probablemente pondríamos mucho más en valor esta plática. Seguro, que al final todos esos que algunos hemos conocido y con algunos que hemos tenido oportunidad de hablar que han dejado grandes ciudades para venirse a venir al pueblo y que dicen que ha sido lo mejor que han hecho y que lo volverían a hacer cien por cien. Yo creo que ya simplemente con esos testimonios, como dice Benito, es una mejor forma, una de las mejores formas de poner en valor nuestros pueblos. Que como digo yo también muchas veces, Benito, digo, ojalá los quisiésemos todos los que estamos aquí todo el año como la gente que viene en verano, que los quieren mucho y los ponen en valor mucho. Y este año, fíjate, me llevo acordando todo el rato mientras chaslaba contigo, se ha hecho muy viral en redes sociales y en TikTok vídeos de los pueblos y muchos de ellos de aquí de Soria. Porque luego, claro, la gente que viene en verano pues los valora mucho, los que luego viven en grandes ciudades. Y digo, mira, nosotros a veces que estamos aquí todo el año igual no lo valoramos tanto. Vamos a ponernos un poco en su piel, ¿verdad? Las redes sociales han servido mucho para que al crear, al tener esos vínculos de gente que vive, yo en plan personal tengo un grupo de WhatsApp con unos amigos de toda España y cada uno manda ahí su aportación de su provincia. Y eso te sirve para decir, oye, pues mira qué cosa más bonita tienen estos aquí o tienen allá y pues me encantaría. Y eso también ha hecho que, bueno, nosotros que tenemos aquí por ejemplo mucho patrimonio forestal y mucho patrimonio natural la gente se sorprenda, pero esto está en Soria. Sí. y lo tenéis a un paso y cogéis un sábado y en una hora, dos horas estáis aquí. Y bueno, pues las redes sociales han hecho un trabajo inmenso también en eso. Efectivamente. Y que sigan haciéndonos y es siempre para positivo. Benito, que salga todo muy bien mañana. Muchas gracias por haber estado también con nosotros y nada, que lo disfrutaremos muchísimo. Un abrazo. Venga, un abrazo para todos. Gracias.